hola hola buenas noches aquí les voy a compartir mi oferta de dólar general por la general voy a aprovechar a la comidita de los perros para mis mascotas feas aquí hice dos transacciones en la primera compré dos bolsitas de la de comida para perros del rachel que están a 6.25 agarre un recess por un dólar agarre los airwit están a uno lo pagué por 5 el otro por 4.50 el game por un dólar y el otro estuche del airwit por 3.35 ahí me dio un total de 27 dólares y 45 centavos se me descontó el cupón de 5 dólares de la tienda aquí en esta transacción no se me descontó un cupón de 4 dólares del rachel que yo di de papel esto lo voy a ir a ver mañana la tienda porque no me lo regresaron y tampoco me lo descontaron aquí está mi recibo para que vean ahí pague 10 dólares y 41 centavos tengo que ir a ver lo de ese de esa comida pero ya si me regresa a mover el cupón entonces me quedó la compra por 6 dólares y 42 centavos que fueron 7 productos ahí están y en esta otra si gasté pero tenía un cupón bobo en la aplicación de compra uno llévate uno gratis de pulina one ahí agarre otra comidita para gato utilicé un cupón de 3 dólares compré los dos champú garnier que están a tres dólares cada uno de cupón de 4 dólares para el airwit y cupón de 5.50 que estuvo para imprimir que se vencía el día de hoy en esta transacción me quedó la compra por 12 dólares y 25 centavos o a unos 50 cada producto ahí está mi recibo para que vean ahí tuve un oro de 23 dólares y 50 centavos y esos son los productos que agarré ahora sí me surtí de comidita de mascotas que es lo que yo necesitaba y esa fue mi compra chiquita que pude aprovechar el día de hoy en la tienda de dólar general y y y